No es un problema de turismofobia como se pretende hacer entender, es un problema, es un síntoma de que es necesaria una revisión del modelo turístico, un modelo en que las ganancias se las lleva una minoría mientras las pérdidas corren a cargo del común de la ciudadanía. Es por ello que traemos estos acuerdos a este pleno, donde dice el primer acuerdo la Diputación de Málaga, a través de su patronato de turismo, creará un sello de calidad laboral para los negocios hosteleros. Cualquier colaboración, el segundo punto, cualquier colaboración, respaldo, consumo o promoción institucional para un negocio hotelero, desde nuestra diputación estará supeditado al reconocimiento de este sello de calidad laboral. Y, por tercero, la Diputación de Málaga insta a la Junta de Andalucía a la implementación de una tasa turística que compense los gastos de las instituciones locales, así como la degradación ambiental que genera la industria. Nosotros creemos que en la igualdad de derechos se resida donde se resida y creo que este tipo de sellos de calidad laboral deberían de llevarse a cabo a nivel nacional, ni siquiera autonómico. Pensar ya, predisponerse o tener el prejuicio de que un turista va a contaminar más que un lugareño, pues creo que es un prejuicio totalmente. Yo es que creo, además, también en la libertad de movimiento de las personas. Parece que a lo mejor decir que subir, bueno, cada visitante que venga a un hotel una tasa de dos o tres euros no puede ser nada, pero eso es un efecto pernicioso al final para la oferta turística de cualquier destino. Con una tasa que no soluciona el problema de la sostenibilidad del turismo, eso hay que verlo de otra manera, señora Galindo, pues yo creo que estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Lo que no podemos es demonizar nuestra industria. Y Málaga ahora, y algunos compañeros y compañeras de Podemos, están llevando el discurso de demonizar el sector de la industria turística. Una provincia que vive del turismo, que es nuestra industria, el turismo es una imagen negativa, como que el turista pues tiene un uso discrecional de los servicios, que no está pagando. ¿Y a los habitantes de aquí quién nos mima? Cuando se les está negando hasta el derecho a disfrutar del descanso, como están sufriendo los vecinos y las vecinas del centro, que se ha convertido en un parque temático. ¿Quién mima? A esta gente. ¿Quién mima y cuida a toda esa gente que hoy por hoy está buscando una vivienda de alquiler y no la encuentra, por ese descalabro y por esa deriva de los apartamentos turísticos que estamos viviendo aquí en Málaga? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Un modelo turístico que en el mes de agosto, en el mes de agosto, ha resultado con 41.000 y pico de parados? Por favor, revisemos este modelo turístico. Es un fracaso y no mira por la gente de la ciudad. Y nosotros queremos una ciudad donde también los malagueños y las malagueñas puedan vivir. ¡Gracias!